Luis, Secretario General de la Estía, Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación Integra también el triunvirato de conducción de la CGT del Valle del Chubut Pero el tema en realidad que nos convoca es el pesquero Luis, ¿cómo estás? Buenos días, gracias por atendernos Muy bien, gracias, bien, buenos días, ¿cómo están ustedes? Bien, Luis, la consulta tiene que ver con aquello que algún tiempo los movilizó que los puso en la calle para reclamar por el tema del procesamiento de merluza cuando está la baja del langostino Hubo algunas reuniones del gobierno, esto creo que hace por lo menos 20 o 25 días y mi memoria no me falla Sabemos que se había suscrito algo con la gente de la marinería pero no sabemos más nada si pasó algo más, digamos, de esto que estamos hablando en este intento que hizo el gobierno, el gobierno provincial había una idea de exportar merluza a Brasil, hubo una embajada ¿Qué pasó con esto? Bien, bueno, nosotros justamente previo a ese acuerdo que se suscribió con el sindicato de SOMO que a través de exacta compromiso que firmaron ellos, se destraba la situación para que las embarcaciones puedan salir a pescar el recurso merluza que también permitió que, bueno, luego sean abastecidas las plantas y nosotros podamos incorporar trabajadores y trabajadoras de nuestra actividad en aquellas empresas que habían suscrito ya a mediados de marzo nosotros habíamos tenido ya una reunión en pesca organizada por el secretario de pesca de la provincia donde participaron organizaciones sindicales del sector marítimo, portuaria y la nuestra y un grupo de empresas y, bueno, luego de que se pudo resolver el tema del precio, digamos, de la marruza con el sector de... ¿Con la planta? ¿Cuánto se pagaba? Con ARA y SOMO Tiempo después, recién se pudo, digamos, concretar las operaciones y las empresas que están nucleadas, por ejemplo, en CAPEX que son empresas con plantas de procesamiento que no tienen embarcaciones propias se, digamos, se pudo incorporar dentro de esos establecimientos a trabajadores lo mismo en Comodoro Rivadavia y también en las ciudades de Rawson en las ciudades de Trelew, Dolabon la única planta que está funcionando así que... ¿Madrin? Después en Puerto Madrin en algunas empresas del Parque Liviano y... con lo cual, digamos, este... lo que nosotros, digamos, perseguíamos como fin que era darle continuidad al trabajo contra las temporadas de Langostino para nuestros trabajadores principalmente de temporada y eventuales se concretó en forma parcial ¿Eso desde cuándo, más o menos, Luis? Porque haciendo un poco la cronología de lo que vos me contás no hace tanto tiempo porque esto fue... Claro, no, no, no... Páquitos días debe ser, ¿no? Y semanas, digamos, no... En algunos casos, empresas que eran abastecidas por embarcaciones de San Antonio traían materia prima acá a la zona otras por acuerdo con embarcaciones de Mar de Plata también estaban trayendo creo que con Arpesa también había traído Merluza y yo sé que empresas, por ejemplo, de Trelew, Rauson estaban trabajando con esa materia prima pero no por convenio, por este convenio provincial que luego nosotros suscribimos y hasta que se destrabó la situación, digamos, entre el sector de marinería y Siconara con la gente de la flota amarilla o sea, que estaba nucleada en la cámara de la... Cafach. Sí. Eso permitió que después se trabara una situación que se había... venía dando en Comodoro Rivadavia con el sector de... de la Estiva que reclamaban este... desembarco de materia prima en el puerto de Comodoro bueno, se dieron muchas situaciones hasta que se logró este objetivo pero sí, como bien decías en medio de forma tardía por todos estos eventos que fueron ocurriendo En su reclamo original el número que se manejó siempre respecto puntualmente de trabajadores de planta había... se hablaba de 3.000 trabajadores que estaban tratando de un poco regularizar o tener un ingreso de esa cantidad ¿está un porcentaje si vos tenés el dato de que hayan podido... ¿cuánto? El 30% aproximadamente Ah, Paco, ¿poco? ¿o no? Sí, digamos para lo que se pretendía lo que pasa es que las grandes empresas por distintos motivos no quisieron procesar o por otras cuestiones que nosotros... Por este número 900 o 1000 más o menos de 3.000 son los que están trabajando Sí, pero inclusive algunos están haciendo reprocesos de otras especies no es merluza porque justamente nos falta mucho para que se comience a trabajar nuevamente en la zafra de aguas nacionales con el recurso langostino Hay empresas que, por ejemplo como el caso de Estrella Patagónica armó, llevó maquinarias para trabajar con merluza venían trabajando con merluza de pronto dejaron de hacerlo era una de las empresas que figuraba en el listado que nos enviaron desde la Secretaría de Pesca de Provincia que iba a procesar merluza estaba destinado a una embarcación para que trabaje para la misma sin embargo no ocurrió estuvimos haciendo estamos haciendo nosotros todos estos días las averiguaciones porque por supuesto los trabajadores y los trabajadores siguen preguntando qué es lo que pasa qué es lo que pasa con esas empresas son las grandes empresas por ejemplo a ver entre Estrella Patagónica y Cabo Vírgenes de Rawson tienen casi mil trabajadores de temporada de temporada que están en condiciones de procesar merluza exactamente ¿cuál es el problema de la merluza? que tiene muy bajo precio que no tiene mercado poniéndonos no sé vos que conocés hace mucho en el negocio sabés muchos años ¿cuál es la situación con la merluza? porque es mucho más barata respecto a la industria en realidad digamos el mayor aprovechamiento de recursos o sea quienes pescan mayormente la merluza JUS y la merluza común la flota congeladora más o menos yo calculo debe estar en un 70 y cuando la flota fresquera no pesca seguramente presenta un proyecto el Consejo Federal de Pesqueros debe habilitar para que pesque un porcentaje más del máximo permitido para pescar anualmente que está en las 300.000 toneladas o sea que valor comercial tiene si no no la pescarían pero eso es HG que le dicen la de la congeladora no no a ver se hace mucho HG el HG como dicen acá que es para porque eso se le corta la cabeza sin cabeza es un proceso mínimo claro por ahí se le hace el eviscerado y nada más esa materia prima en esas condiciones con un mínimo proceso que se le hace acá eso va a otros lugares y ahí se le hace el proceso final genera mano de obra intensiva en otro lugar así que hay mucho para hablar del tema si si por eso pero digamos hablaba también perdón hablaba Aguilar de que no que no había para el mercado brasileño había un tipo de producto que era que era el filé y que no estaba aquel oficio que fue tan característico en la zona de los fileteros esto digamos fue así se fue reciclando el trabajador hacia la clasificación del langostino que seguramente por él le dejaba más plata sí por supuesto eso ocurrió lo que pasa que bueno justamente las empresas en vez de trabajar y diversificar que es lo que nosotros siempre planteamos para tener continuidad porque veníamos veíamos venir que con el langostino se iba a trabajar en determinada época del año y que prácticamente los demás recursos salvos aquellas empresas que en el caso de Calamar estaban obligadas para descargar el 20% de de lo que pescaba en su buque de potero el resto no tenía obligación de hacerlo y bueno y así eso fue haciendo que digamos el filetero y todos los nuevos que ingresaron aprendieron nada más que a trabajar con el con el langostino y de la merluza se fueran olvidando los fileteros digamos antiguos los que ni conocían viene el oficio se dedicaron también al langostino que era mucho más rentable y dejaron de trabajar con la merluza y eso fue haciendo por supuesto que el negocio del sector empresario fuera me llevo el recurso o lo proceso en otro lado o lo vendo entero que igual gano los gobiernos fueron dejando que ocurriera eso igualmente estos últimos años ahora unos cuatro años atrás empezamos a firmar convenios con nación y provincia para recuperar el oficio pero con una gran desidia del sector empresario que después se justificaba hoy cuando reclamamos nosotros que la merluza de la provincia debe ser procesada en la provincia porque eso es ley y que no hay mano de obra bueno la responsabilidad de que no haya mano de obra en el sector o haya poca mano de obra tiene que ver también con la irresponsabilidad de ello la dejaré en la ley de emergencia pesquera que ustedes presentaron ese tema también se aborda yo no tuve acceso a la ley todavía no la he podido ver pero digamos se aborda este tema de eso o habla de otra situación en realidad nosotros lo que le planteamos a los legisladores es que se declare la emergencia no hay un proyecto de hoy pero si nosotros planteamos que dentro de la emergencia una de las cosas que se debe tener en cuenta es el tema de la capacitación de la gente durante la emergencia teniendo nosotros el recurso sabiendo que no te terminé de contestar la rusa es rentable el gobierno de naciones sobre fin de año y justamente para fomentar el reproceso en plantas y evitar que se siga sacando en bloque de nuestro país sin que nosotros podamos trabajar lo que hizo es bajar los aranceles en algunos casos creo que eliminar los aranceles o sea los derechos de exportación para que las empresas puedan tener digamos un beneficio en caso de reprocesar en plantas bueno algunas empresas lo están haciendo acá otras no seguramente su negocio es el congelado del recurso pero nosotros seguimos planteando que si se pescan promedio las 300.000 toleradas que se autorizan por año de merluza es porque es negocio no creo que las pesquen y después los empresarios dicen las pescamos pero no tiene precio no creo eso sinceramente Luis la situación de tensión que hubo está más tranquila o como que observas vos dentro del sector del trabajo si por eso digo se dieron algunas situaciones primero empezó en Comodoro luego se trasladó a Rawson y terminó con algunas situaciones en Madrid hubo un tema puntual ya que por ejemplo todas las empresas de Capit dijeron no estamos interesadas en procesar merluza en la planta por supuesto en las plantas de procesamiento en sus plantas algunas inclusive que venían trabajando como decía el caso de Estrella dejó de hacerlo teniendo la embarcación por distintos motivos en algún momento se sabrá cuáles fueron pero igualmente algunas de las empresas de Capit si continuaron trabajando e incorporaron trabajadores durante este periodo para que hagan reproceso en algunos casos de Calamar de Langostino mismo inclusive esperando a la safra de aguas nacionales con lo que colaboraron con sus trabajadores que quedaban desocupados durante estos periodos que se van prolongando inclusive los periodos de espera entre safra y safra porque las safras se achican y el achique de la safra tiene que ver por la incorporación de mayor cantidad de embarcaciones a la pesca de recursos el sobrefuerzo depredación bueno falta de controles principalmente y la 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 ambición desmedida de muchos empresarios que no les importa que eso es nuestros recursos son este renovables pero que si no se cuidan un día lo podemos este terminar y por otro lado hay que cuidarlos y todos tenemos que de alguna manera colaborar para cuidarlos porque vivimos del mismo de todos nuestros recursos marinos así que todo un tema si si es un tema relacionado pero aparte con otra particularidad cuando hay langostino parece que se acomoda bastante la situación porque hay dinero el tema es cuando eso por ahí haga ruido la disponibilidad del recurso más que nada esa es la preocupación o no el tema es que si hay responsabilidad en quienes toman las decisiones porque acá quienes toman las decisiones son justamente las autoridades del gobierno el gobierno nacional el gobierno provincial si escuchan a los referentes del sector científico que son los que aportan los datos sobre el tema de la biomasa cuánto lo que recomiendan cuánto se puede pescar cuándo cómo también para no dañar a otras especies bueno posiblemente tengamos futuro si no esto es cíclico hasta como pasó en los 80 hasta que lo liquidan después no se sabe qué hacer cierran un montón de fábrica los empresarios buscarán otra pesquería para seguir trabajando y la gente y los gobiernos de turno se tendrán que hacer cargo de la miseria que nos queda porque no nos va a quedar otra cosa si no se trabaja como corresponde y a conciencia y dentro del sector del trabajo exactamente lo mismo todos tenemos que colaborar el que está arriba del barco son muchos los que están cruzados en una misma industria y ya nos pasó a principio del 2000 cuando hubo baja de langostino lo que se pasó en toda la región ya hay antecedentes de 2004 2005 a fines de los 80 también pasó lo mismo y se cerraron muchísimas fábricas no estaba previsto ninguna contención social ni nada y ahí digamos se empezó a trabajar o las que estaban trabajando con merluza la tuvieron como especie de objetivo durante muchos años hasta que volvió a aparecer el langostino tal cual tal cual Luis te agradezco por el tiempo y por la información muy gentil estamos en contacto hasta cualquier momento muchísimas gracias a ustedes también hasta luego buenos días buenos días Luis Núñez es el secretario general del Estía del Estía del Esti